Puntuales y llenos de optimismo, así llegaron obreros y empresarios a la primera cita para iniciar las negociaciones del nuevo salario mínimo. Luego escucharemos el informe que el gobierno siempre da como primera instancia para que, en base a los datos que este informe proporciona, cada quien realice la propuesta de negociación. Los trabajadores explicaron qué parámetros se han tomado en cuenta para llegar a la mesa, en tanto el gobierno espera que haya acuerdos entre las partes. Se presenta un informe también situacional del mercado de trabajo, cómo están las variables macroeconómicas. Hoy por hoy tenemos variables macroeconómicas muy buenas, muy estables, una de las mejores variables que ha tenido el país. En el país seguimos manteniendo una inflación sumamente baja, también seguimos teniendo un crecimiento económico mayor que el promedio de la región y eso es bueno. Primero creemos que el costo de la vida, todo el mundo sabe, ustedes saben más que todo, que se ha elevado. Aparte de eso se ha alisado la moneda y esos son temas que tenemos que tocarlos para ver más que todo cómo anda la inflación en el país. Siempre nosotros como sector laboral no creemos mucho en lo que son las cifras del Banco Central. Para el próximo martes quedó fijada la siguiente reunión, donde tanto trabajadores como empresarios presentarán sus propuestas de aumento como punto de partida para buscar un acuerdo y que no sea el gobierno quien tome la decisión. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.